Música Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros Ya estamos casi casi, llegando al final, si Usted llegó tarde, llegue temprano, que ya se está acabando Si, es más temprano el programa ahora Señores, hay muchas, muchas cosas que usted tiene que saber El Ministerio Público pide un año de prisión preventiva Para tres oficiales de las policías que están implicados en el caso del barbero Allá en Santiago de los Caballeros Y estaba pautada la audiencia para celebrarse este domingo Pero la medida de coerción que debió conocerse el domingo Fue pospuesta para conocerse el próximo viernes El próximo viernes será cuando se conocerá la medida de coerción A tres oficiales de la policía que están implicados en este caso La Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago Aplazó para el viernes el conocimiento de la medida de coerción Contra los tres oficiales acusados de propinarle una golpiza mortal Al peluquero Richard Rafael Baez Mientras se encontraba en un destacamento El conocimiento de la medida de coerción Pautada para este domingo a las 9 y 30 de la mañana Fue aplazado para el próximo viernes a las 4 de la tarde Los acusados son el capitán Manolo Aquino Encargado de la Dirección General de Investigaciones Criminales de Crimes En el barrio Cienfuecos El primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz Y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez Quienes enfrentan cargos criminales Por la muerte del barbero Richard Rafael Baez Indica la Procuraduría En un comunicado de prensa Al concluir la audiencia Los representantes legales De los policías Y también los representantes legales De la familia De el barbero fenecido Pues Dijeron Que el caso Va a tener que definirse A favor de cada uno de ellos Los abogados de los policías Dicen que son inocentes Y el abogado De la familia Del fenecido Dice Que estos policías Hay que condenarlos a 30 años De prisión La juez Entendió que en el momento Era temporaneo Nosotros respetamos Realmente los tribunales Entendíamos que en virtud de la ley 137 En su artículo 11 Sobre la oficiosidad de la ley El juez podía buscarse De forma constitucional Pero nosotros respetamos A lo que son los tribunales Nosotros seguimos estableciendo Y lo vamos a decir con claridad Este no es un muerto Del capitán Manolo Aquino Este no es un muerto De la policía nacional Que esos tres bandidos Bandidos De la policía nacional Fueron los que le causaron la muerte A nuestros representados Oxiso Richard Baez Entonces Nosotros estamos claros En ese sentido Y estamos serenos Y tranquilos De que la justicia Va a resplandecer Bueno Ahí está El caso es señores Que Están Tres Oficiales Acusados De haberle propinado Una golpiza A Richard Baez Y que esto le provocó La muerte Dicen los abogados El abogado del capitán Manolo Aquino Quien es Uno de los acusados Que no Que no es así Que ellos Le entregaron Ese preso A la fiscalía Bueno y salvo Y que la fiscalía Es que tiene que explicar Por qué murió Señores Con esta información Finalizamos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por su sintonía Si Dios lo permite Mañana Estamos de regreso Recuerde A las 6 A las 6 Es el programa Gracias por su atención Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entretenimiento Música, mensaje Es la palabra de Dios Consejos